Juan Esteban Carlier de 14 años es un estudiante del Colegio El Rosario quien hace parte de un grupo de seis estudiantes colombianos clasificados para participar en las Olimpiadas Internacionales de Ciencias. Primero participé en una Olimpiada de Ciencias, se realizaron unas pruebas en el colegio acá localmente luego de dos pruebas se invitó a los mejores del país a Bogotá a una final de la cual se seleccionaron los primeros 15 para un entrenamiento intensivo y después de ese entrenamiento de dos semanas se realizaron dos pruebas adicionales y finalmente quedaron tres de la categoría superior, en la que yo participo y tres de la categoría inferior para formar el equipo de seis que van a ir a representar a Colombia en Catar. Juan Esteban cursa noveno grado y en sus actividades académicas se ha destacado por su excelente desempeño en áreas como física, química y ciencias naturales áreas que hoy lo hacen merecedor del cupo en el selecto grupo que representará a Colombia en Catar en estas Olimpiadas Internacionales de Ciencias. Allá van a hacer unas pruebas, bueno las Olimpiadas de Ciencias reúnen las tres materias de ciencias naturales la física, la química y la biología y allá se van a realizar pruebas experimentales, pruebas teóricas y también pruebas prácticas de estas tres materias. Desde muy pequeño he tenido como esa pasión, ese incentivo de estar investigando, de estar experimentando, de estar explorando y en el colegio siempre nos apoyan para participar en estas Olimpiadas, entonces siempre he tenido como ese gusto por estar en esto. Este joven continúa su preparación con sus cinco coequiperos, quienes en encuentros virtuales siguen capacitándose para lo que serán estas Olimpiadas. En noviembre tendrán un nuevo encuentro preparativo junto a la Universidad Antonio Nariño, con quienes partirán finalizando 2019 a estas Olimpiadas en Catar. Un joven barranqueño de 14 años que sobresale por sus capacidades en las ciencias.